Entonces, si ustedes quieren ser guapos, sabrosos, deliciosos y atractivos, quédense porque aquí les voy a dar esta super solución. En este video te voy a enseñar que es lo que sabotea tu belleza, pero no te preocupes ya que te voy a enseñar el día de hoy como puedes cambiar de tener una cara asimétrica a una cara mucho más simétrica y obviamente mucho más atractivo. ¿Te gustó? Me gustó más. No mames, ese no es youtuber, güey. Ahora sí, ya. ¡Ya un bloqueo por ahí! Para que tú puedas entender qué es un rostro asimétrico y un rostro simétrico y un rostro atractivo o no atractivo, te voy a dar ciertos consejos en este momento. Ahora sí viene lo chido. Una persona atractiva no es una persona que tenga los ojos azules, los ojos verdes, el pelo güero, que sea muy alta, que prácticamente estos estándares son los que nos ponen en los anuncios. Eso no es lo que hace a una persona atractiva. Esos bastardos me mintieron. Lo que hace a una persona atractiva es la armonía que tiene en su rostro. También obviamente la simetría. Claro, no somos simétricos al 100% porque si nosotros fuéramos simétricos al 100% nos veríamos realmente raros, así, en marcianas. Entonces, un conjunto de facciones que hagan armonía, que hagan sinergia en tu rostro, cuando tengas esta armonía vas a lograr tener mucho más simetría, por lo tanto vas a ser mucho más atractivo y pues ahora sí vas a tener el pegue que has querido tener desde siempre. O ser famosa como yo. No está nada mal. Si tú quieres saber qué tanta armonía tienes en el rostro y qué tan simétrico eres, te voy a dar unas medidas específicas. Estas medidas no las tiene ni Obama. Obama. Solo lo estás viendo en este video porque yo les traigo el mejor contenido. Pon muchísima atención para que hagas estas medidas en tu casa, frente al espejo, agarras una reglita y te empiezas a medir. Y de esta manera te darás cuenta si sí tienes esta armonía y simetría en tu rostro. ¿Estás listo? Vamos a empezar con las primeras medidas. La primera medida vamos a empezar con el tercio superior del rostro, que son los ojos. Vas a agarrar ahí una regla que tengas y vas a medir el ancho de tus ojos. ¿Cuál es el ancho? Es de esta parte hacia el lagrimal. Vas a medir cuánto mide en centímetros y después vas a medir la distancia que hay de un ojo al otro ojo, que es esta parte. Ahorita ya en pantalla está apareciendo cómo lo debes de medir. Y después de que mides el ancho de tu ojo, vas a medir la distancia que hay de un ojo al otro ojo. Si esta medida es igual, quiere decir que tienes armonía en el tercio superior de tu rostro. Vamos a la siguiente medida. Vas a medir el largo de tu nariz y vas a medir lo ancho de tus labios. Si esto igual te da la misma medida, quiere decir que tienes simetría facial. La siguiente es que midas el ancho de tu rostro. Y al dividir estas medidas, te debe de dar 1.6 o 1.7. Si tienes esta medida, quiere decir que eres muy atractivo o más bien que tienes una simetría facial. También debes de medir tu mentón. El mentón se mide del lateral y tienes que ver que tu mentón esté alineado con la punta de tu nariz o sobrepase un poquito la punta de tu nariz. Si tú tienes estas medidas, pues quiere decir que tienes armonía facial y que eres una persona atractiva. Si estas medidas te fallaron y no están tan parejitas, pues quiere decir que eres asimétrico. Y pues esto es lo que está saboteando tu belleza. Pero obviamente lo podemos solucionar en un 2x3 y podemos cambiar de un rostro asimétrico a un rostro mucho más simétrico. Si te da muchísima flojera agarrar la regla y estarte midiendo, entonces te voy a dejar en el comentario fijado un link de una página en internet que se llama Pretty Scale. Qué te mide, qué tan simétrico eres de la cara, cuánta armonía tienes. Te da un porcentaje de atractivo o de simetría que tienes y además te da ciertos puntos donde te dicen los errores que tienes en el rostro y qué es lo que podrías cambiar para verte mucho más atractivo. Entonces, si ustedes quieren ser guapos, sabrosos, deliciosos y atractivos, quédense porque aquí les voy a dar esta super solución. Sabrosos. Así son osos sabrosos, vamos. Nos vamos a ir paso por paso para que lo entiendan, identifiquen todos los defectitos que tienen y obviamente pues se atrevan a solucionarlos y que puedan explotar toda la belleza que tienen. ¡Ey! ¡Y salgo bizco! ¡Salí chueca, perdónenme! ¡Ey! Les traigo la sorpresa del video y les va a encantar porque hoy estamos aventando la casa por la ventana. Andamos festejando que mi canal va bastante bien, andamos muy contentos. Les voy a decir la dinámica. ¿Se acuerdan que al principio del video les hablé sobre una página web que les mide el porcentaje de belleza que tienen? Aquí está la sorpresa. Vamos a tener dos ganadores. Ustedes en su casa van a hacer este ejercicio. En los comentarios me van a poner su porcentaje. Y me van a mandar un DM con el screenshot de que ya hicieron el ejercicio a mi Instagram. Yo voy a hacer la dinámica en mi Instagram a base de votaciones. Y al final vamos a tener un ganador y ese es al que le vamos a hacer un tratamiento con filler para volverlo mucho más simétrico y que se vea mucho más atractivo. Y obviamente cambiarle la vida en un 2x3. También, obviamente, como la Guapura premia, el porcentaje más alto de todos los porcentajes que me manden y me pongan en los comentarios, también le podemos hacer algún retoquito para que, pues, si ya tiene un porcentaje alto, pues, que sea todavía mucho más alto y pueda pertenecer al escuadrón de la policía de belleza. ¿Te gustó? Sí, me gustó. ¡Gracias!